Estamos trabajando para serenar el país, para garantizar la paz, la tranquilidad. Todos los días estamos en eso, todos los días. ¿Sabías de algún gobierno el que se reuniera todas las mañanas el presidente y el gabinete de seguridad para atender el problema de la violencia? Esa es lo inédito, pero pues no por levantarse más temprano. Tampoco sirve, ¿verdad? Eso no. Hay que seguir durmiendo. Eso es lo mejor. Bueno, adiós, adiós.